Gracias. Gracias. Mi cámara. Vamos a ver. Aquí aparece su diapositiva de presentación. Ok. Muy bien. Entonces, necesitamos proyectos de investigación para que podamos tener una investigación más competitiva y que pueda gerar un artículo que pueda ser competitivo en una publicación de impacto más grande. Bueno, entonces, yo imaginé para hoy abordar con ustedes algunos aspectos más prácticos en la estructura de proyectos. No tengo interés de, acá, de, como una clase, ¿no? De enseñar a ustedes a hacer un proyecto porque creo que todos tienen sus experiencias, sus virtudes, competencias, habilidades. Y creo que esta es más una oportunidad para compartir con ustedes un poco de cómo yo trabajo con mis proyectos y estoy también a disposición y con muy interés de conocer también cómo ustedes trabajan con la estructura, la confección de sus trabajos. Bueno, voy a hablar un poco sobre estos cuatro puntos. El primer título, una cosa más breve, más curta. Y después, algunos aspectos que tenemos que pensar en la introducción, en la construcción de los fundamentos teóricos y del rigor metodológico que tenemos que tener. Muchas cosas trabajamos el día de, en esta, en ayer, ¿no? Y hoy creo que es más, tenemos más condiciones de avanzar con cualidad. Bueno, ahora, esto es Google, debe ser más automático. Bueno, el título del proyecto y también de un artículo creo que es algo que tenemos que tener un cuidado cada vez más grande porque es la marca, ¿no? Es el primer contacto que un árbitro o un lector tiene con nuestro trabajo o con nuestra propuesta. Y es una marca, ¿no? Algo que, ¿no? Algo que, 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 que fixa y que tenga la capacidad de tener la atención, ¿no? De las personas. Entonces, tenemos que tener un, algunos cuidados con la proposición del título porque no es una cosa trivial o que pueda ser hecho de, de cualquier forma. Bueno, entonces, algunas cosas más, más prácticas, ¿no? Primero, no puede ser muy, muy grande, ¿ok? Un título no puede tener más que, que 15 palabras. En general, recomienda alguna cosa entre 9 a 11 palabras. Es algo que después con el proyecto y también con el artículo tenemos que tener alguna flexibilidad para algún cambio, en especial después que tenemos los resultados. Y estos resultados, entonces, poderán, déjame, ok. Poderán cambiar, ¿no? Nuestro título o lo mismo, la, algunas condiciones que tenemos en la introducción. Una cosa importante que muchas veces en las ciencias sociales tenemos algunos, algunos problemas es que llamamos las mismas cosas con muchos nombres, ¿no? Entonces, es importante que las mismas palabras en título o que estamos llamando estén en todo el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy a hablar, por ejemplo, de desempeño financiero, entonces tengo que mantener la expresión desempeño financiero en mi objetivo, problema de investigación, en la hipótesis, como, no, por ejemplo, resultado, indicadores, ¿no? Y en otras partes de texto. Entonces, tenemos que tener la misma, el mismo padrón, ¿no? De uso de las palabras. Hay una oportunidad hoy también para que possamos trabajar con títulos interrogativos, títulos en la forma de pregunta. Algunos investigadores tienen apuntado que los títulos interrogativos son los trabajos, los artículos con títulos interrogativos, tienden a ser más citados, tienden a tener más la atención del lector. Entonces, esto es una cosa importante porque nosotros tenemos interés, ¿no? De una publicación, y también que esta publicación pueda tener el interés del lector para que puedan ser citadas y que ellos puedan utilizar esta investigación para sus necesidades, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en títulos que puedan tener la atención del lector y algunas oportunidades, los títulos interrogativos pueden hacer esto. Y atentar es una cosa más reciente para no repetir las mismas palabras de título en palabras claves. Entonces, recuerda que yo comentaste que tiene que mantener un padrón de uso de las palabras en todo texto en las palabras claves o en las keywords. Esa es la oportunidad para cambiar, para usar otras palabras y esto que pueden ser o similares o que extendan, amplíen su título para que su trabajo pueda ser usado o encontrado en las bases de datos. Bueno, como entonces algunas ideas para ustedes en esta construcción de la frase, ¿no? de la expresión del título de su trabajo. Pienso que ustedes pueden tener dos estrategias. Una, apuntar un enfoque más empírico de trabajo, un enfoque, una condición en que el trabajo explora, por ejemplo, un caso muy interesante o es una investigación que la construcción de aquellos dados es una cosa muy diferente. Entonces, esto es algo que puede ser explorante y que tiene mayor atención del lector. Entonces, pensar con el enfoque empírico, la parte empírica del trabajo, cuando el trabajo es interesante o cuando es un tema más teórico, un tema y con una teoría más nueva o con mucha discusión. Entonces, esto es algo que el nombre puede ser más que tenemos explorado el título para que tengamos atención del lector. Algunas veces podemos también pensar en apuntar, en escribir en título, mismo nuestro problema de investigación, como un título interrogativo, por ejemplo, o explorando en propio título los resultados de nuestra investigación, los resultados del estudio. Obviamente, en un proyecto, esta parte nosotros aún no tenemos porque es un proyecto, pero que después puede ser cambiar y tener en su título también los resultados. Entonces, estas son algunas direcciones para presentar un título donde el trabajo más con un marketing, un esfuerzo de tener la atención del lector y de los árbitros, de los editores de las revistas, o los examinadores del proyecto con más interés por su trabajo. Voy a mirar acá. Yo no tenía mucho cuidado, no tenía muchas atenciones con el título, y después de algunas experiencias no muy buenas, y también escuchando algunos editores y algunas ponencias, percebí que el título es una cosa muy importante para que su trabajo tenga la oportunidad de un destaque, de una diferenciación entre tantos otros que son apresentados en las convocatorias y en las revistas mismo. Bueno, esto es sobre el título, una cosa más simple, más práctica, no sé si ustedes tienen alguna duda, ¿Alguna cuestión? ¿No? David. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le salude, le saluda Alex. Uy, Alex, sí, estoy en grado. ¿Qué tal, David? Bien. no hay que perder de vista también algo interesante acá lo que usted está manifestando, de acuerdo a mi experiencia, es que generalmente las revistas científicas no admiten, por ejemplo, lo que habitualmente se hace en las tesis, ¿no? El pregrado, cogrado, ¿no? El tema de poner el nombre del lugar donde se va, o sea, dónde se está haciendo la investigación, por ejemplo, por decirle, ¿no? Transformación de residuos sólidos de la ciudad de Timo María, ¿no? Evitar el nombre de la ciudad de Timo María. En vez de ello, por ejemplo, se podría poner, por ejemplo, un artículo que acabo de publicar es transformación, ¿no? Modelamiento dinámico de transformación de los residuos sólidos, ¿no? Una evidencia de ciudades pequeñas, ¿no? Por ejemplo. O sea, evitar en todo momento poner el nombre de la ciudad o del lugar, ¿no? hacer de un modo más genérico, o sea, eso es algo que mejora mi experiencia que he ido viendo, ¿no? Sí, esto es importante, Alex, en especial, si usted enviar para una revista internacional, ¿no? Una revista internacional, ella no, los editores no, no, no gustan mucho, ¿no? De esta especificación, porque para para los autores, para una región, aquello puede ser importante, pero que para un otro país que no entienda, ¿no? O no conozca, no tenga conocimiento de esta región, esto puede ser pelo título una limitación para que su trabajo pueda ser acesado, ¿no? Entonces, evitar, sí, el nombre de la ciudad es importante, también, algunas revistas no, no recomiendan, ¿no? El uso, por ejemplo, de, el título de, de la técnica de investigación, ¿no? Muchas veces colocamos un título e incluimos el uso de una análisis específica, factorial, modelo estructural, ecuaciones diferenciales, entonces, esto también no es, hoy, no es una cosa mucho recomendada, ¿no? ¿Qué más? El uso de expresiones muy, de siglas, muy específicas, también, no, excepto cuando son mucho conocidas, entonces, algunos de estos detalles son importantes. Doctor David, sí, por favor. Doctor David, quiero participar, soy Julián García. Sí, Julián. cuando nosotros aquí determinamos el título, determinamos sobre la base primero, planteamos el problema de investigación, luego planteamos una hipótesis y en la hipótesis identificamos las variables dependientes, independientes y esas dos variables dependientes, independientes lo llevamos al título, ese es el procedimiento más o menos que nosotros hacemos acá en Contrabilidad. Creo que en algunas oportunidades cuando estas variables son las variables que de facto expresan el tema, por ejemplo, no hay problema, pero que imagino que muchas veces las variables son muy específicas y también pueden tener otras variables que pueden explicar alguna o que estás a buscar en su trabajo, ¿no? Entonces, pienso que pueden pensar no específicamente en la variable específica, pero que en sí o que ellas representan, ¿no? ¿Cuál tema es importante? Entonces, esta es, María, por ejemplo, el nivel de gobierno de las empresas. Entonces, no hay necesidad de colocar la variable que va a explicar el nivel de gobierno. Lo importante es el nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque el título tiene que llamar la atención de su lector. Sí, cuanto más restrito, menor puede ser la atención de un lector más general o que esté en aquel momento buscando un contacto primer, un contacto primero con este tema. ¿Conseguí explicar o no? David, David, mira, algo interesante que usted acaba de comentarlo, y algo que también agregarlo, lo que pasa que cuando uno escribe artículos científicos para publicar una revista científica indexada, es muy diferente escribir el título a lo que convencionalmente se conoce con la metodología tradicional en investigación. Lo que pasa es que la metodología tradicional todavía está en casi todas las universidades de Perú o gran parte del mundo, como se podría decir. Lo que pasa es que acá no hay que perder de vista que el título de lo que uno pretende escribir y publicar debe llamar la atención con lo que acaba de decir usted. O sea, el título debe recoger en este caso qué es lo que has dado a conocer, cuál es el aporte de tu trabajo de investigación con la publicación, cuál es la problemática, si científico un problema ponerle en el título, si soluciona un problema ponerle ahí que reflejes en el título. Entonces, las publicaciones está referido a una investigación con la metodología moderna, por decirlo, o no tradicional, ¿no? Esa es la diferencia, entonces, hay muchas cosas todavía, uno como universidad que estamos, hay que ir ilvanando, aquí mejorando, porque ese es el fin último, la publicación. Sí. Perfecto. David, de repente una experiencia que hemos tenido acá en la universidad, donde he tenido que participar con algunos colegas, por ejemplo, cuando hemos participado en presentar proyectos innovadores, de investigación hacia entidades internacionales, hemos conseguido financiamiento varias veces de la Unión Europea, uno, uno, para llamar la atención, bueno, tú no conoces acá Tingo María, Tingo María es una ciudad donde fue muy azotada por el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Entonces, Tingo María llegó en un momento a ser la ciudad o la provincia donde se producía la mayor cantidad de hoja de coca, ¿no? Destinar al narcotráfico, ¿no? Entonces, la manera de llamar nosotros la atención y nos daba muy buen resultado era colocar, pues no, no la ciudad de Tingo María, ¿no? Pero sí donde había cultivo de coca, ¿no? Por ejemplo, tú ponías, ¿no? Un trabajo de investigación, recuperación de suelos degradados en áreas donde ha habido cultivo de coca, ¿no? O en escocales le llamamos nosotros, ¿no? Y eso causaba un impacto, pues, del ente internacional y tenía, ¿no? Bueno, ya le llamaba la atención desde el momento que le ponías coca, a los árbitros ya le llamaba la atención de querer leer el artículo, ¿no? Y lo leí, y nos dio muy buenos resultados, ¿no? Hemos tenido proyectos por varios millones de euros que hemos ganado y nos dio muy resultados, una experiencia muy buena, como dices en el título, lo que hay que poner es cómo llamar la atención, ¿no? Si uno va a concursar, estamos hablando de proyectos de investigación, concursar para un financiamiento, ¿no? Entonces, tenemos que cómo que los árbitros llamar la atención para que, bueno, el trabajo lo lean con mucha atención, ¿no? Y eso fue un resultado muy bueno, es una experiencia que quería compartir. Gracias. Gracias, profesor Milton. Tiene el Julián y también una otra persona que habían levantado la mano, el mano de Benka. ¿Listo? Por favor. Doctor, buenas tardes. Acá en Tingo, María, por cierto, cuando aprueban el proyecto de tesis de los muchachos, lo hacen a través de una resolución. Entonces, ellos en el transcurso de la tesis de nuevos hallazgos, ¿no? Pero se hace un trámite engorroso volver a cambiar el título. Entonces, no sé, de repente, usted nos cuenta su experiencia cómo lo hacen allá para que ustedes tengan la flexibilidad y poder cambiar el título en el desarrollo ya de la tesis en sí, ¿no? Esta es la pregunta, doctor. Sí, gracias. Tengo un poco de dificultad acá con algún ruido, pero que si comprendí correctamente la posibilidad de cambio del título después del envío del proyecto, ¿esto? Sí, esa era la pregunta, ¿no? Si también se les hacía también a ustedes engorroso o tenían alguna estrategia con la cual el muchacho podría modificar su tesis casi al final, ya. Esa era la pregunta. No sé si comprendí correctamente. Bueno, vamos, cuando estamos en la universidad y tenemos nuestras investigaciones con estudiantes de pregrado y posgrado, el título son mucho flexibles cuando en proyectos. después, con la finalización de investigación y la entrega de sus tesis, entonces tenemos una posibilidad de cambios de título muchas veces, inclusive en la defensa, ¿no? con los árbitros, los examinadores, con sugerencias para nuevos títulos. Entonces, esta es una decisión, pero que es una decisión siempre del autor, ¿no? Pero que tenemos acá flexibilidad para esto, no es algo fixo que no puede ser cambiado durante la investigación. Cuando tenemos un trabajo en revista, algunas veces tenemos la sugerencia de los árbitros para que haya tenga algún cambio en título, por ejemplo, y y creo que es una cosa de cada investigador, yo, en especial, siempre sigo, ¿no? O acato las recomendaciones de los árbitros, ¿no? Pero que esta es una decisión de cada uno. algunas veces, muy muy pocas, no frecuentes, presento una notificativa, algo que yo particularmente no concordo con la revisión, y apresento, entonces, explanación. Creo que existo. No sé si existo que su pregunta, profesor Milton, tal vez mi español no tenga en este momento compreendido bien la pregunta, pero que si compreendí, es totalmente posible el cambio de los títulos y también de la investigación metodológica, el diseño teórico, si la ejecución de investigación tiene la necesidad de cambios, no hay ningún problema, tenemos el foco con los resultados, ¿no? Sí, doctor, gracias, esa era la pregunta, sí, 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 entendió, sí, realmente el formalismo nomás acá es un poco más estricto, pero sí, gracias. Y la pregunta do, bueno, creo que o Julián también tiene la mano levantada. No, no, yo ya termino la pregunta, me voy a bajar. Ok, bueno, ah, bueno, bueno, entonces, ah, muy, muy contento con la participación de ustedes y, y, de facto, ah, el título de un, de un trabajo como el profesor Milton eh, compartir, tenemos que pensar en especial en los árbitros y, en los lectores, no es para nosotros, es como el lanzamiento del producto nuevo por una empresa, no, el producto es para atender el mercado y no el productor lo empresario, entonces, cuando estamos a escribir un trabajo, una investigación, esto no es para mí o para mi curiosidad solamente, no, esto tiene que ser para la sociedad, entonces, tengo que pensar un título que puede ser compreendido por una cantidad más grande de personas y algunas publicaciones, inclusive, como hablamos ayer, tiene un foco, por ejemplo, de tener un abstract gráfico, con esquemas, por ejemplo, con figuras, algunas revistas ya comentan con la posibilidad de ustedes, além del título, de palabras claves, de resumen, ustedes apresentar algunos highlights, algunos temas centrais, algunas frases más centrais, centrales, para que otras personas puedan comprender mejor y más fácilmente, ¿no? Hoy, por ejemplo, las redes sociales de Twitter, por ejemplo, y mismo Instagram, Facebook, estas cosas, son todos textos muy curtos, y las personas quieren tener muchas informaciones y para que ellas puedan ingresar y atentar a su trabajo, tiene que tener una atención, ¿no? De ser un destaque, entonces, pienso que el título es primer, es un factor primer para que podamos llamar la atención de los árbitros y de las personas para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el foco, ¿no? No en nosotros, mas sí en nuestros lectores, ¿no? Entonces, es esto. Bueno, muy bien, vamos a avanzar entonces con la estructura de trabajo. Ayer hablamos mucho, inclusive, sobre los aspectos de introducción de la literatura, los materiales métodos, y acá las discusiones, y también estás con este, con estos tracinhos, ¿no? No sé cómo hablan en español, pero que cueste destaque acá, y acá porque son aspectos que en algunos proyectos no son apresentados, ¿no? Solamente si la convocatoria, si el edital es específico en apresentar, por ejemplo, una revisión breve de la literatura, o algunas discusiones de resultados, o de algunos trabajos que el grupo de investigaciones ya tiene, pero que en proyecto, especialmente, tenemos la introducción de los materiales métodos, y la introducción hay la necesidad, hay la necesidad de tener el embasamiento teórico para su trabajo. Muy bien. esto es en general en las convocatorias de proyecto, ¿no? En un artículo tenemos que tener todas estas etapas, en especial en las ciencias sociales, ¿no? Porque en algunas, por ejemplo, en las ciencias agrarias, no hay necesidad en los artículos de tener, por ejemplo, una revisión de la literatura, ¿no? En algunas áreas son más específicas, pero que en las ciencias sociales aplicadas, en especial la administración, economía, contables, derecho, hay una, tenemos esta estructura muy, muy, no, pero que ya consolidada, con una introducción, una fundamentación teórica, lo desenho metodológico y con resultados de sus discusiones y después a la conclusión, ¿ok? Bueno, esta estructura o estructura debe ser bien pensada para que no haya un desbalanceamiento. Es común en investigadores más nuevos, por ejemplo, una introducción muy grande, con muchas páginas, y un material de método muy pequeño, por ejemplo. o una introducción muy curta, con pocas informaciones sobre trabajo, sobre su importancia, sobre su relevancia, sobre el gap, las brechas teóricas, y hay un detallamiento muchas veces muy grande y no necesario en un desenho metodológico. tenemos que pensar una estructura equilibrada y piensen que esta parte en un artículo, pensando en artículo, estas son las más importantes, entonces ellas deben tener pelo menos dos terzo de su trabajo y en este dos terzo ellas tienen que tener medio medio, por ejemplo, si trabajo una revisión de literatura de cinco o seis páginas, tengo que tener una discusión de cinco o seis páginas, ok, o algo muy próximo, muy cerca de esto, esto en artículo, en un proyecto, cambiar de color, en proyecto, esta parte y esta parte son las más importantes y tenemos que tener los dos terzos acá, pero que no necesita de ser promedio, de ser una media, de ser exactamente la misma cantidad, pero que no puede ser especial acá, que tiene que tener un buen embasamento teórico, una fundamentación teórica, no puede ser algo de una o dos páginas, ok, tiene que tener una estructura de dos para tres o hasta cuatro páginas, acá en Brasil tenemos proyectos con 10 o 15 páginas en máximo de cantidad de tamaño y entonces tenemos que tener acá tres no máximo cuatro para que acá tenemos la oportunidad para justificar los materiales necesarios y también todos los aspectos metodológicos con un poco más de claridad ok entonces acá es una estructura muy conocida por todos nosotros y apenas tenemos que tener una atención con el balanço ok con una estructura con equilibrio entre estas partes no puede tener un trabajo con ausencia con la falta de este equilibrio bueno la introducción un colega julian comentaste que tiene un problema presentar un problema un objetivo su hipótesis esto es es algo básico no en todas en todos los proyectos y también los artículos pero que ellos no pueden ser presentados sin una contextualización bien definida no entonces en general debemos empezar nuestra introducción presentando la relevancia del tema o los gaps teóricos empíricos entonces es importante empezar la escrita de introducción mostrando la importancia del tema la importancia como hablamos ayer ambiental social económica de seguridad pública de gobierno política institucional que sea pero que hay la necesidad de demostrar la relevancia los gaps teóricos empíricos para entonces apresentar su problema ok y después el los objetivos y las hipótesis entonces esto es algo muy creo que del conocimiento de todos y pero que algunas veces no no trabajamos de esta forma bueno acá tengo algunas preguntas que los revisores o árbitros de agencias de fomento acá en Brasil de las principales que tiene que apresentar o responder cuando evalúan los proyectos no no la primera pregunta por ejemplo hay que problema abordar el proyecto y miren qué importancia tiene ok la 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 relevancia del proyecto tiene que estar escrito escribo en proyecto no puede estar en mi mente en su mente no tiene que estar formalizado tiene que estar en papel tengo que escribir cuál es la importancia la relevancia de este proyecto es aquello que el árbitro va evaluar otra cosa importante miren que hablamos ayer cuál será la contribución la contribución perdón al área si el proyecto tiene éxito cuál es la contribución que podemos tener con este proyecto esto es una cosa que tengo en cuanto árbitro que evaluar los proyectos que tengo el proyecto de investigación es original es perdón no atrevido pero que es osado o es algo innovador tiene es nuevo es competitivo tiene una competitividad frente a los otros tiene un esfuerzo adicional a literatura entonces esto es perfectamente presentado esto estás en proyecto y dónde voy a mirar esto en la introducción los desafíos de la investigación están perfectamente formulados y situados a luz del estado de arte y de la literatura existente hablamos esto también tenemos que apuntar nuestras hipótesis nuestros objetivos nuestros problemas con fundamentación y mostrando que la solución de esto puede traer puede proporcionar un avance en la teoria o si no en teoria en la aplicación de esta teoria una mejor comprensión de nuestra realidad hay mérito originalidad relevancia del proyecto para desarrollo científico tecnológico de inovación del país por ejemplo hay impacto ambiental potencial en proyecto estos dos son de otra agencia estos de acá de la agencia de São Pablo y acá de la agencia federal entonces miren que son temas importantes que necesitan estar en la introducción de nuestra investigación de nuestro proyecto y también en artículo yo voy como un checklist ¿no? las cuestiones y voy a a leer la introducción y tengo que mirar estos aspectos para que yo proyecto o para que el proyecto o el artículo pueda ser enviado bueno algunas que algunos otros itens ainda importantes ¿no? debemos evitar expresiones de información genérica por ejemplo acá en área por ejemplo de agronegócio muchos estudiantes investigadores por ejemplo comento ah el agronegócio es un de las principales cadenas de producción de Brasil ah ok pero que es una información genérica como como puedo afirmar que esta es la más importante o una de las más importantes necesito colocar una información objetiva ¿no? una información por ejemplo ah ella es la más importante porque tiene 25% de nuestro producto interno bruto o porque es el principal gerador de empleo en Brasil en fin entonces necesito de una información objetiva para justificar aquello que estoy hablando ¿no? entonces es muy común ¿no? llevarmos para un trabajo científico algunas expresiones o algunas informaciones más general y que algunas veces pensamos que son de conocimiento real pero que muchas veces no hay un cuidado para no estar en los extremos ¿no? no sé si la si mi traducción fue correcta pero que ser prolijo es una creo que es similar en Brasil es aquellos textos que la persona usa dos tres cuatro parágrafos por ejemplo para hablar de la misma cosa ¿no? cuando hoy o por ejemplo parágrafos con ocho nueve diez líneas el lector no no consegue leer todo esto ¿no? no es un texto de filosofía mucho antiguo de Tomás de Aquino de Immanuel Kant en que un parágrafo media una página inteira hoy necesitamos una escrita más objetiva disculpa solamente para decir parágrafo le llamamos párrafo nosotros ¿cómo? párrafo párrafo ok perdón entonces los párrafos esto ¿no? gracias pela ayuda entonces los párrafos no pueden ser muy grandes ellos por ejemplo ¿qué son un párrafo muy grande? un párrafo con oito líneas ocho líneas nueve líneas el máximo siete líneas ¿no? ustedes necesitan escribir con lo máximo siete líneas una la comprensión completa de su entendimiento después disto es porque hay necesidad de una reflexión para que para que ustedes consiga hablar o colocar en en su proyecto en su texto la información con más claridad para el lector entonces acá nosotros en Brasil y en las ciencias sociales tenemos una tendencia muy grande de textos muy muy grandes ¿no? Por ejemplo 30 40 páginas hoy las revistas internacionales exigen 8000 palabras o 9000 cuando mucho y esto es una cosa como 22 25 páginas entonces no tenemos que que refletir sobre nuestra forma de de escribir para para que la escrita el entendimiento la construcción de nuestra propuesta y de nuestro estudio sea hecha de la forma más correcta bueno y también por otro lado también no podemos tener una posición muy muy restricta en la escrita en que la objetividad tenga como como problema la ausencia de informaciones que son importantes entonces es un equilibrio no hay una fórmula mágica para esto y hay necesidad de una eh do ejercicio ¿no? do da 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 práctica para avanzar con esto bueno un otro punto importante no colocar es común también las ciencias sociales proyectos con muchos objetivos o muchas preguntas algunas veces tenemos el interés de resolver el problema del mundo ¿no? todos los problemas y esto muchas veces no es posible en un único proyecto entonces tenemos que eh tener una comprensión una delimitación más más claro con más claridad del escopo de proyecto para que los objetivos sean más profícuos uno dos objetivos el máximo geral es de real es indicado para esto bueno indicar o ressaltar mejor mejor las contribuciones de su trabajo entonces o de un proyecto de potencial de esas contribuciones hablamos esto ayer o y mismo porque el lector debe continuar a leer su trabajo entonces tenemos que pensar siempre en el lector demuestra que su estudio no tiene un efecto solamente académico pero que también práctico que pueda ser aplicado y que tenga una relevancia para la sociedad y acá es una cosa un poco que tiene un cambio hoy pero que las principales revistas piden que la escrita sea en la tercera persona yo nosotros no podemos escribir el texto solamente en la tercera persona pero que hay un cambio en muchos cuerpos editoriales hoy políticas editoriales para que esto 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 tenga un cambio es común muchas revistas de alto factor de impacto por ejemplo vemos en la escrita en primera persona por ejemplo we understand we analyze vemos que esto está cambiando bueno esta es una parte de la introducción y después vamos empezar la fundamentación teórica entonces acá gustaría de escucharlos un poco de algunas dúvidas o interrogaciones o compartir alguna práctica david alex rejijo te saluda acá algo interesante también que debemos de verlo siempre el tema del método deductivo que siempre se utiliza en la introducción y es muy interesante pues muchas veces en la introducción plasmamos escribimos los párrafos y muchas veces esto están como se puede decir flotando en el aire o sea no está referenciada y eso es muy importante que debemos tomar en cuenta y a partir de ello se debe abordar un método asociado enfocado deductivamente método deductivo es muy importante acá esta parte ahora otros aspectos importantes acá es que los párrafos no tienen que ser muy grandes muy extensos los párrafos o sea si yo quiero decir algo tiene que ser lo más simple posible y lo más corto para que así cualquier lector especializado no especializado con leer el artículo pues pueda tener una idea clara que lo que los autores o el autor quiere transmitir a través de trabajo de investigación aquí esta parte es clave y es muy importante de que también no podemos este o por ejemplo en economía no yo soy economista que dice la teoría keynesiana la teoría keynesiana se ha escrito en 1929 y en que año vamos 2021 entonces para ello son los artículos científicos que nos va a ayudar a describir como ha ido avanzando esa teoría keynesiana hasta nuestros altos tiempos muchas veces se comete errores de decir de acuerdo a John Mayne Keynes 1929 manifestaba que el tema del empleo y de la inflación la sobreproducción y tantas cosas pero sin embargo no nos damos cuenta de que en el trabajo en los artículos científicos es como una madeja de hilo hay que ubicar la punta de la madeja del hilo y ir revisando en esos últimos años que cosas se ha encontrado enfocado esa teoría keynesiana entonces es algo que yo podría poner evidencia manifestarla a usted y a todo lo que está presente esa experiencia que he tenido y vengo teniendo esos aspectos todo eso ayuda a que optimice y mejore la parte de la introducción queremos plasmarlo sí este es un aspecto importante y que voy a hablar acá en fundamentación teórica porque muchas veces colocamos los autores seminales o artículos mismos que son de referencia son marcos dentro de la literatura pero pero que ellos son en 1920 30 70 80 y muchas veces no no tenemos la no no hay una para el lector o para los árbitros la seguranza están seguros de que aquellos problemas continúan siendo importantes o no fueron resolvidos totalmente entonces hay una necesidad de apuntar un marco importante pero que también tenemos que apresentar trabajos más recientes para demostrar que estamos evaluando algo en estado de arte en finanzas por ejemplo tenemos un grande puzzle un grande desafío una charada no 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 sé como pronunciar charada en espanhol o professor Milton se es similar en portugués que es unible de deuda de una empresa Modigliani Miller en 1958 y después en 1963 no no había necesidad de esa preocupación porque es irrelevante y esto es un marco para la teoría de finanzas y pero que después y muchos otros artículos trabajaron con estos temas avanzaron con la literatura y hoy tenemos continuamos con esta pregunta con esta cuestión pero que hay un avanço muy grande entonces no puedo solamente usar los actores clásicos más sin en especial la introducción destacar este estado de arte este límite que hay en la literatura y como nosotros tenemos el interés de o de resolver o de ampliar la comprensión de este tema entonces esto sí es muy importante y acá en fundamentación teórica es una cosa que hablamos también en la oficina en el seminario en primera parte que es la revisión de la literatura acá un foco muy específico en un proyecto con interés de una publicación en ciencias sociales nosotros tenemos una una un cariño muy grande con los libros no pelo menos acá en Brasil somos así tenemos los clásicos interés muy grande con los manuales de introducción de fundamentos y otras cosas pero creo que para las revistas con un impacto más grande no podemos usar los libros solamente los clásicos y muy muy clásicos y en especial yo recomiendo que mismo los clásicos ellos tienen artículos entonces hay un cambio de paradigma para las ciencias sociales en especial acá en Brasil para que podemos trabajar más con la fundamentación teórica con artículos y nuestra construcción de la revisión de la literatura y hablamos ayer una pregunta de un colega sobre la posibilidad por ejemplo de hacer un proyecto con estudio bibliométrico por ejemplo y para un proyecto de investigación bibliométrica no es difícilmente hay una tiene un suceso en un proceso competitivo porque es un trabajo más académico un trabajo más de conocimiento de la literatura pero que en un proyecto más amplo empírico sí podemos hacer en camino de la investigación la etapa de una revisión de la literatura con una mejor estructura y esta mejor estructura puede salir una publicación como un artículo o mismo un capítulo de libro un handbook por ejemplo o algo así bueno la revisión de la literatura puede y no sentido de debe estar presente en la introducción algunos investigadores no gustan de colocar la teoria en introducción pero que para una publicación en vista de impacto tiene que tener ok no hay como publicar un trabajo sin colocar o presentar en la introducción toda la fundamentación teórica que justifica su investigación la revisión de la literatura debe ser parte de la discusión de los resultados e impacto de la investigación de su estudio esto es una cosa muy importante porque hay enormemente la investigación ocurre como hablamos ayer uno dos tres años entonces mire si estoy hoy a trabajar en un proyecto estoy a levantar los estudios estoy a verificar las oportunidades los gaps teóricos estoy hoy mi proyecto fue acepto por ejemplo empiezo mi investigación y daqui a dos años estos trabajos que estoy a utilizar hoy pueden ser los más recomendables o mismo yo no estoy más usando ellos pero que ellos van ficando en mi introducción entonces este es un proceso muy dinámico muy orgánico evolutivo y que esto tiene que estar cambiando con nuestro estudio entonces lo uso toda toda literatura que usted apuntar en su introducción ella por ejemplo tiene que estar en la revisión de la literatura y tiene que estar en la discusión de la literatura muchas veces en un artículo por ejemplo nosotros vamos miramos discusiones en que los autores apuntan autores para apoyar o contrapor los resultados pero que aquellos trabajos no fueron apuntados anteriormente esto es un problema entonces tenemos que tener este cuidado cuando apunto un gap teórico en mi introducción a aquellos autores aquellos trabajos que suportan esta discusión o esta proposición ellos deben estar en mi revisión teórica y también después en la discusión de los resultados los artículos empíricos también necesitamos valorizar utilizar aquellos de referencias de mayor impacto artículos con más citaciones más citados y también los artículos seminales es importante esto si voy a enviar como hablé a Giron también si usted envía un artículo muchos árbitros empiezan la revisión por sus referencias si ellos no miran buenos buenas revistas y por ejemplo en mi área yo conozco las principales cada uno de ustedes también entonces si voy a revisar un trabajo que los autores no están apoyando apoyando su trabajo en los principales periódicos en los principales revistas ¿cómo puedo estar seguro de que aquel trabajo estás trabajando con estado de arte de conocimiento en aquel campo? No tengo esta seguridad entonces tenemos que tener este cuidado en especial un cuidado con uso de revistas que no son conocidas o uso de revistas por ejemplo predatorias porque esto puede traer un problema para ustedes no sé si tienen conocimiento pero cuando envían un artículo para una revista hoy los sistemas de las revistas ya hacen un check para verificar si cada citación si cada referencia que está en su texto si de 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 facto existe entonces hace un check y hay un índice de referencias que son citadas entonces por ejemplo un libro que no estás indexado en una base de datos importante no va a ser apuntado si insira una publicación en una revista que no estás indexada también no va a ser apuntado y cuando no hay este check hay un problema para su trabajo muchas veces ello va a ser rejeitado no no desk rejection porque no hay un impasamiento adecuado entonces necesitamos valorar los artículos de referencias de revistas de alto impacto bueno aquí algunos indicativos de como tengo hecho este capítulo especial entonces el capítulo de literatura es importante para conceituar para conceptuabilizar para classificar las bases teóricas que estoy a trabajar entonces esto es lo más importante también apresentar algunos resultados empíricos ya consolidados entonces es algunos aspectos importantes no empezar el capítulo informando la estructura los criterios y también los procedimientos para su construcción entonces hoy hay un volumen muy grande de literatura no donde o por qué yo seleccione estos artículos que estoy a trabajar mente porque mucho me gusta porque no puede ser así no puedo ter o bies de trabajar solamente con los artículos que tienen concordancia conmigo entonces necesito apresentar ¿cuáles son los procedimientos que tomé para hacer este trabajo para levantar la literatura es muy similar a un procedimiento de una revisión bibliométrica por ejemplo esto va a ser importante para evitar por ejemplo que ustedes no tengan una crítica de un árbitro que diga así ¿por qué no usaron tal y tal trabajo? ¿por qué este trabajo no fueste utilizado? ¿deberían usar esto y esto y esto? Entonces esto es común ¿por qué? Porque en general nosotros vamos escribir un trabajo solamente de los textos que nosotros conocemos entonces acá hay una necesidad de que de ir a literatura con algunas herramientas para levantar los trabajos sean aquellos que concordan que pueden nos apoyar como también aquellos que no que trabajan con una otra perspectiva para que nosotros podamos hacer un diálogo con los autores en nuestra construcción de la literatura ¿ok? Es fundamental discutir en este capítulo los resultados de estudios previos de trabajos que ya tenham propuesto o evaluado algunas de las características que estamos en especial para reforzar nuestras hipóteses ¿ok? Y hablamos también a tentar esto aquí es un número mágico ¿no? No hay una exigencia o algo que sea apuntado en las revistas pero que es algo que estamos aquí acostumbrados a trabajar que es con referencias actuales y pensando en 60 70 por ciento de nuestras referencias deben ser actualizadas y actualizadas menor de tres años ¿ok? Y los otros 30 por ciento el complementar podemos utilizar los trabajos seminales fuentes oficiales o trabajos muy citados en pasado para presentar una robustez en nuestra fundamentación teórica Bueno esta revisión entonces algunas personas muchas en especial en sociales aplicadas tenemos una escrita libre ¿no? Vamos a escribir ¿no? O que sabemos o que conocemos de un tema algunos trabajos son más de ensayos teóricos y acá en especial cuando hay una teoria más emergente cuando hay una proposición una construcción de una teoria entonces esto es posible ¿no? aquí es algo más no mucho empírico ¿no? más científico y aquello que estamos mirando hoy las principales publicaciones que es el uso de una revisión más sistemática ¿no? algo que sea de fato más estructurado en esta construcción Bueno esta revisión sistemática entonces ella tiene por interés establecer criterios de selección y de análisis de todos los artículos ella puede ser de una naturaleza quantitativa o cualitativa utilizamos quantitativo cuando hay una gran cantidad de trabajos y es muy difícil tener que leer todos los trabajos o comprender todos los textos entonces hay una necesidad de de mecanismos instrumentos herramientas para organizar estas informaciones y cuando son tenemos pocos trabajos pocos textos podemos utilizar una análisis más cualitativa de algunos textos iniciales bueno yo tengo opa acabei no colocando no traducido acá todo ah perdón yo tengo trabajado con los software vos via de pedir que ustedes tengan este software es un software libre hay muchos otros disponibles pero que este yo tengo un poco más de familiaridad y ella permite algunas análisis más más integradas y que ayuda en la fundamentación y la proposición de algunas investigaciones voy a mostrar a ustedes como hacer entonces voy a alzar acá a plataforma Scopus voy a colocar algunos temas que tengo trabajado estábamos lá ontem por ejemplo innovación innovación y Y vamos buscar los trabajos. Entonces tenemos un volumen muy grande. Voy a hacer acá algunos filtros. Por ejemplo, solamente de negocios, de economía, econometría. Solamente los artículos. David, no sé si puedo intervenir un ratito. Por favor. Bueno, acá yo particularmente y seguramente muchos, a eso se le conoce como cadenas de búsqueda. Cadenas de búsqueda. Sí, las cadenas de búsqueda son muy importantes. ¿Por qué? Porque ayuda a visualizar los artículos científicos recientemente publicados. Y acá no hay que perder de vista de que también lo que usted ha hablado sobre las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras están en diferentes bases de datos y no están tan bien en las bases de datos. Yo presumo o intuyo que el CONCITEP acá en Perú ya tiene toda una lista de revistas científicas donde que pueda identificar cuáles son las revistas depredadoras, lo que usted ha hablado. Acá el CONCITEP, yo estoy tan seguro de esa, porque haciendo toda una revisión de los que van siendo profesores e investigadores acá en mi país, me doy cuenta que hay algunos artículos que están indexados en una revista, en una base de datos y no han sido evaluados por el CONCITEP. Entonces, yo podría deducir diciendo de que esa revista científica es una revista depredadora, ¿no? O sea, ella tiene un filtro. Entonces, lo que usted está haciendo se llama cadena de búsqueda. La cadena de búsqueda son muy importantes para poder identificar los conjuntos de artículos científicos que se han publicado en la base de datos de escópicos e ir revisando, ¿no? Bueno, pues yo estoy viendo después cuál artículo va a servir para armar mi artículo científico finalmente, ¿no? Sí. Acá en Las Copos, en esta base directamente en Las Copos, difícilmente hay revistas predatorias. O cuando hay, son en espacios cortos de tiempo hasta los editores, ¿no? Los herenciadores de la base para identificar y hacer la exclusión. Entonces, el uso de una plataforma o Las Copos o también la Web of Science son bases de datos que permiten que nosotros tengamos más seguridad cuando los artículos, ¿no? Que estamos a consultar. Entonces, esto de hecho es muy, muy importante. Bueno, voy a... Entonces, acá son todos los documentos, aquí no solamente artículos, ¿no? Que están indexados acá en Las Copos. Como tenemos acá muchos trabajos y es solamente para presentar a ustedes el uso de los viewers. Así que aquí le va... Dejou... Ingresar acá... Let's ver... La computadora. Viu. ¿Cuánto hay en diambra? Voy a cambiar acá solamente para título de artículo. Reducir un poco. Ahora tenemos mucho pocos. Dejar. Los otros más. Voy a hacer los filtros más adelante, acá. Bueno. Entonces tenemos acá los tipos de acceso, los documentos. Open access totalmente. Opciones gold, híbrido, bronze, green. Acá son trabajos que están en bases que son pacas. Son textos que tenemos que tener acceso. Acá en Brasil tenemos la oportunidad de muchos de estos. Entonces, en cuanto investigadores, el acceso libre. Bueno. Voy a hacer acá un filtro. Nisto. Nestas áreas. Solamente artículos. Y también publicados en journals. Muy bien. De más de 2000. Entonces voy a reducir aquí un poquito más. Vamos. Reduzir acá. Vamos. 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 ¿Hamos probado a hacer? Bueno. Vamos. Voy a marcar acá. Solamente estas. Bueno, este ejemplo es solamente para mostrar a ustedes cómo usar la plataforma Vozviwe. Entonces, imaginen que estos son criterios importantes para mí, para mi investigación. Entonces, estos son trabajos que pueden ser utilizados por mí, o que me gustaría conocer, lo que ellos están a trabajar. Entonces, voy a seleccionar acá todos y voy a exportar todos ellos en CSV. Y acá tenemos que seleccionar las informaciones de citaciones, informaciones bibliográficas y también los resumens y las palabras claves. Entonces, él va a generar acá un archivo con estas informaciones de todos estos trabajos. Entonces, acá también, en esta plataforma, ustedes conseguen, por ejemplo, enviar para una cuenta su en Mendeley, por ejemplo, para utilizar como gerenciador de referencias. Entonces, es una plataforma muy rica para hacer la investigación y la escrita de trabajo. Muy bien. Entonces, voy a utilizar ahora Vozviwe, voy a crear acá un archivo con un mapa basado en los datos bibliográficos. Aquí. Aquí, acá, aquí, aquí me da Escobos. No caso de la Escobos, mirem que yo también puedo utilizar la Web of Science, la Dimonson, la PubMed. Entonces, voy a seleccionar acá Escobos. Aquí, acá.